Bienvenidos a Muy Panda. En el vídeo de hoy analizamos las tendencias que van, en mi opinión, a marcar el mundo de la belleza en 2020. Bueno, antes de comenzar quiero pediros disculpas porque estoy afónica y entonces va a sonar un poco raro. La primera tendencia es que habrá más skip care y más productos híbridos. Este año vamos a seguir viendo rutinas de belleza más simples con la erupción de más productos multitarea y cosméticos híbridos para tratar la piel. Como ya sabréis el concepto de skip care nació en contraposición a las complicadas rutinas coreanas que incluyen muchos pasos e intenta simplificarlas con la introducción de productos multitarea. Y aunque se reduce el número de pasos lo que no cambia es la eficacia. Uno de los objetivos del skip care es que los productos que usemos en la rutina cumplan más de una función. Por ejemplo, que el mismo producto sea a la vez antioxidante, antiarrugas e hidratante. Otro de los beneficios del skip care es que nos ayuda a ahorrar dinero, tiempo y por supuesto es más sostenible. El fenómeno del skip care está avanzando y va a seguir creciendo este año por dos motivos. El primero es que la innovación tecnológica en cosmética es cada vez mejor, lo que permite a las marcas crear productos híbridos que posean varias funciones. Y además el consumidor tiene cada vez más conciencia medioambiental por lo que intentamos despilfarrar menos. Dentro de la tendencia de skip care vamos a ver como cobran en especial protagonismo algunos productos como las cremas líquidas. Que como sabéis son una invención coreana y es un cosmético a medio camino entre un tónico y una crema hidratante. Si lo recordáis, la primera crema líquida que se lanzó al mercado fue la Cream Skin Refiner de la marca Lannage. Esta crema líquida se lanzó en 2018. Este producto se convirtió en uno de los mayores bestsellers de cosmética coreana y motivó a otras marcas a sacar sus propias cremas líquidas. Y de hecho se espera ver bastante movimiento este año dentro de esta categoría. Si no habéis probado una crema líquida y os estáis preguntando cómo son, os puedo decir que se caracterizan por tener una textura lechosa y están enfocadas a dar un chute de hidratación a la piel. Y además tienen la capacidad de reequilibrar el pH. Y si no las habéis probado os puedo decir que son bastante espectaculares. Otras cremas líquidas que podéis encontrar en el mercado que no son esta son la Bocado Cream Skin de Hanskin, la Liquid Cream de Young y el Light Fit Real Water Toner to Cream de la marca Cosrx. Además de las cremas líquidas existen otros productos multitarea para completar vuestra rutina de skip care como el Mamon Rose Water Toner que es un tónico y una esencia a la vez que se encarga de tonificar, calmar e hidratar la piel. El Jelly Pack de J1 es un producto que actúa como un serum antioxidante, hidratante y además como un primer. Y este fue creado por una actriz coreana que quería reducir su rutina de mañana. Otro ejemplo de productos multitarea son los discos de la marca Neoyen que pueden servir como tónico, exfoliante, mascarilla de tejido y parche limpiador de puntos negros para la nariz. Bueno pues la segunda tendencia que va a cobrar fuerza en 2020 es la conciencia medioambiental. El hecho de que exista una mayor conciencia medioambiental va a modificar la industria de la cosmética de varias maneras en 2020. Va a impactar al consumo de productos de un solo uso como las mascarillas de tejido y las toallitas desmaquillantes. Va a incrementar la producción de envases sostenibles y se va a intentar reducir el consumo de agua. Para muchas personas las mascarillas de tejido, las toallitas desmaquillantes y los algodones son algo así como las pajitas de plástico de la industria de la cosmética. Es decir que es algo que aunque puede ser un formato cómodo para el usuario se puede evitar. Así que una de las tendencias que vamos a ver este año es la sustitución de estos productos por alternativas más sostenibles. Por ejemplo, la marca franco-coreana Herborean sacó esta mascarilla de hidrógeno líquida y para sustituir a las de tejido. Existen también ya algodones reutilizables que se pueden meter en la lavadora y las toallitas desmaquillantes ya son parte de la historia con las gamuzas desmaquillantes reutilizables como esta de aquí que es el Face Hello que lo compré en Corea. Otra de las grandes preocupaciones de la industria será mejorar el reciclaje de los envases de los cosméticos y se espera que más marcas opten por envases sostenibles o que sean biodegradables, compostables o reusables. Por ejemplo, no es un objetivo para el año que viene sino para más adelante pero L'Oreal se ha planteado el objetivo de que para 2025 el 100% de sus productos usen envases sostenibles. Por desgracia, lo cierto es que actualmente la mayoría de los envases de los cosméticos son bastante difíciles de reciclar. Otra de las prioridades dentro del ámbito de la sostenibilidad en cosmética va a ser el Blue Beauty es decir, cosmética que se compromete a respetar y proteger los océanos y las reservas de agua. No sé si lo sabíais pero el agua es el ingrediente más usado en cosmética y cada vez hay más marcas como Lush que intentan fabricar productos sólidos sin agua. La tercera tendencia de 2020 es que vamos a ver más fusiones y adquisiciones de empresas de cosmética coreana. En los últimos años hemos sido testigos del enorme interés que genera la cosmética coreana en Occidente por su papel como líder en innovación. Por ello, muchas empresas occidentales han optado por adoptar algunos de los mayores avances coreanos como pueden ser el Cushion Compact o por directamente adquirir marcas de cosmética coreana. Por ejemplo, el año pasado Stee Lauder compró Dr. Yard que se convirtió en la primera marca asiática que formaba parte de su catálogo de marcas. También el año pasado L'Oreal completó la compra de Nanda que es una empresa coreana propietaria de la marca de maquillaje 3 Concept Eyes y la intención de L'Oreal con esta compra era expandirla a varios países. Aunque esta tendencia no es nueva, sí que es verdad que se está acelerando. De hecho, no es nueva porque en 2017 la marca coreana dueña de AHC fue comprada por la empresa Unilever que a su vez es propietaria de DAF. En 2020 vamos a seguir viendo adquisiciones de empresas de cosmética coreana y es más, estas adquisiciones probablemente van a hacer que sea más fácil a los consumidores extranjeros disfrutar de la cosmética coreana. La cuarta tendencia son las investigaciones en microbioma en cosmética que van a seguir creciendo. Esta es, sin lugar a dudas, la tendencia que a mí me parece más interesante no solo por su potencial para transformar la industria de la cosmética sino por su capacidad para tratar y curar enfermedades. Para entender la importancia de esta tendencia tendremos que saber primero qué es el microbioma y por qué es relevante para el desarrollo de la nueva generación de avances en cosmética. El microbioma humano es el conjunto de genes de los organismos microscópicos presentes en nuestro organismo. Bueno, pues este conjunto de microorganismos se denomina microbiota y está integrada principalmente por bacterias, virus y hongos. Bueno, pues existen más de 100 billones de microorganismos en el cuerpo humano y lo más interesante es que ninguno de nosotros tiene el mismo microbioma. Por eso, teniendo en cuenta que cada uno tenemos un microbioma diferente se está trabajando en la cosmética ultra personalizada es decir, que está adaptada a las características de cada uno. El microbioma es extremadamente importante para la piel, el sistema inmunitario porque actúa como una barrera de defensa natural del organismo impidiendo la penetración de los agentes externos. Pues actualmente se está trabajando en cosmética innovadora que imita la actividad de la microbiota en la piel y que mejora los sistemas de protección frente a agresiones externas. Por ejemplo, ya existen investigaciones que analizan la relación entre el microbioma y condiciones de la piel como el eczema y la dermatitis fabricando cremas con bacteria buena que les falta a esas personas. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de investigación supone un enorme desafío para los laboratorios ya que el microbioma es muy influenciable por el contexto personal de cada individuo y cambia constantemente. Además, la microbiota de la piel de nuestro rostro, por ejemplo varía de una parte a otra. Es decir, las bacterias que tenemos en la frente del método no son las mismas que en otra parte del rostro. Bueno, pues gigantes del cuidado personal como Johnson & Johnson están invirtiendo en crear plataformas de investigación de microbiomas. Por el momento, lo más cercano que tenemos en el mercado son cosméticos con probióticos y prebióticos que ayudan a fortalecer la microbiota de la piel. En cosmética coreana podéis encontrar una crema probiótico de la marca Innisfree que es la Derma Formula Green Tea Probiotic Cream que es una crema que contiene té verde fermentado y ácido láctico y ayuda a fortalecer la piel que tiene una barrera natural debilitada. La marca coreana Holika Holika tiene una línea de productos con probióticos que se conoce como la línea de Megnikov o Mechnikov ¿Quién es cómo se dice? Si no lo sabéis, Megnikov o Mechnikov fue un microbiólogo ucraniano que ganó el premio Nobel de Medicina y que está considerado uno de los padres de la inmunología por haber estudiado la reacción del cuerpo humano a las agresiones provocadas por microbios. En esta línea de Megnikov podéis encontrar un serum, tónico, emulsión, crema y mascarilla. La quinta tendencia en cosmética es la antipolución. Según la Organización Mundial de la Salud la mayoría de la población del planeta vive en lugares donde la calidad del aire no cumple con los criterios recomendados. Nuestra piel es la principal barrera que nos protege frente a agentes externos y la contaminación. Y esto quiere decir que ya no solo hay que proteger a la piel del sol sino que hay que protegerla de la contaminación. Bueno, pues la polución tiene graves consecuencias para nuestra salud y también causa envejecimiento prematuro, formación de manchas y empeoramiento del acné. La mayoría de los productos antipolución que vais a encontrar se centran en limpiadores del rostro, protectores solares y cremas de día. Si buscáis productos coreanos para proteger a vuestra piel de la contaminación existen varias alternativas por ejemplo la Intensive Antipollution Sunscreen de Innisfree que es un filtro solar 3 en 1 porque protege la piel frente a factores externos blanquea la piel y es antiarrugas. La Anti-Pollution Soul Facial Scrap de Tiam que es un exfoliante de sal que ayuda a limpiar e hidratar la piel quitando las partículas de polvo y las células muertas. Y existen 3 tipos de aceites limpiadores de la marca BRTC para la contaminación. Una es especial para retirar el maquillaje con alta cobertura otra tiene propiedades calmantes y otra limpia los poros. La sexta y última tendencia es que las setas y los hongos van a ser el ingrediente estrella de este año. Bueno pues que las setas y los hongos tienen propiedades medicinales ya se sabe desde hace tiempo y si no que se lo digan a la medicina tradicional china. Pero en 2020 se espera que las setas y los hongos sean uno de los ingredientes más populares en cosmética. Entre los beneficios de este ingrediente podemos encontrar que son excelentes para proteger a la piel contra la contaminación y otros agentes externos porque son ricos en antioxidantes, son antiinflamatorias y ricas en vitamina D que es esencial para fortalecer el sistema inmunitario y además encontraréis que el ácido cógico se extrae de las setas y es un tipo de ácido bastante popular para eliminar la pigmentación de la piel. No está nada mal ¿verdad? Bueno pues existen varios tipos de setas que se pueden usar para el cuidado de la piel. Por ejemplo el sitake y el reishi que son dos hongos que están considerados como superalimentos por su alta concentración en nutrientes, minerales, proteínas y vitaminas. Promueve la regeneración celular y mejora la elasticidad de la piel. El hongo blanco va a ser uno de los más populares en esta categoría y ya es un ingrediente muy popular en medicina tradicional asiática. De hecho se dice que una de las incubinas más famosas de China Yang Wei Fei usaba este hongo para mantenerse joven. La apariencia de este hongo es bastante peculiar ya que parece una esponja pero es muy efectivo porque tiene propiedades similares a las del ácido hialurónico solo que el tamaño de las moléculas es menor por lo que penetra mejor en la piel. De todos modos, pese a su popularidad los expertos dicen que todavía hace falta más estudios sobre el uso de los hongos en cosmética. Si estáis buscando productos con setas podéis encontrar por ejemplo este que es el Fresh Jelly Lotion de la marca Waso de Siseido que es un tónico hidratante sin alcohol que tiene una textura gelatinosa y contiene hongo blanco. La marca Origins también tiene una línea dedicada a las setas que se llama Dr. Whale Mega Mastermind Collection y que está trabajada en Sephora, creo. Y finalmente la marca coreana de Plant Base tiene un serum antiarrugas que se llama el Time Stop Collagen Ampoule que contiene también extractos de varias setas. Recuerdo que tenemos un blog en el que vamos publicando reseñas de productos y nos vemos también los domingos con el noticiario Panda News. Nos vemos en el siguiente. Adiós.